Puestos a ser Luego muerto de ser De un minuto sin beber Puestos a reconocer Reconozco que aún no sé por qué Por qué Como una parte de mí Que casi puedo tocar En este lado del mar Hay una parte de ti ¿Cómo podría decir? Que no sé cómo explicar Que al otro lado del mar Hay una parte de mí Puestos a andar Voy donde quiera Que el cuerpo me pueda llevar Puestos a hacer Al final nunca gana Pero todo va bien Luego muerto de ser De un minuto sin beber Puestos a reconocer Reconozco que aún no sé por qué Por qué Como una parte de mí Que casi puedo tocar En este lado del mar Hay una parte de ti ¿Cómo podría decir? Que no sé cómo explicar Que al otro lado del mar Hay una parte de mí Luego muerto de ser De un minuto sin beber Puestos a reconocer Puestos a reconocer Puestos a reconocer Reconozco que aún no sé por qué Como una parte de mí Como una parte de mí Que casi puedo tocar Que en este lado del mar 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 Hay una parte de mí Como una parte de mí Casi te puedo tocar Casi te puedo tocar Que en este lado del mar Hay una parte de ti ¿Cómo podría decir? Que no sé cómo explicar Que al otro lado del mar Hay una parte de mí Hay una parte de mí Que en este lado del mar